La Contraloría General de la República inició hoy un operativo de control simultáneo denominado por una salud de calidad 2019, cuyo propósito es verificar la gestión sanitaria y atención de emergencias en los establecimientos de salud públicos. Un operativo por una salud de calidad, este operativo se va a llevar desde el 20 al 24 de este mes, en la que vamos a ver acerca de la gestión sanitaria y respecto también a la atención de emergencias. Esto obedece también a que el año pasado llevamos un operativo también por una salud de calidad 2018 y queremos ver en qué medida, qué acciones se han tomado para la superación de los riesgos identificados o situaciones adversas. Son seis los hospitales de la región que serán supervisados. Con este operativo se busca garantizar una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, verificando instrumentos hospitalarios en buen estado y ambientes adecuados para su atención, siendo el hospital docente de las Mercedes el primero en verificar. Identificó por ejemplo personal que no cumplía con sus horas, después no aceptación de algunos pacientes, también se tuvo la situación de medicamentos sobre esto de medicamentos y en otros hospitales un esto menor al que correspondía para poder dar una atención debida. La subgerencia de control de salud de la Contraloría visitará del 20 al 24 de mayo los distintos establecimientos de salud de la región, incluidos los establecimientos de las fuerzas militares y policiales, por lo que se emitirá un informe de las principales situaciones adversas identificadas. Luego de esta visita de control se va a emitir un informe, el cual va a ser alcanzado, luego de aprobado, va a ser alcanzado a las entidades correspondientes. Asimismo también va a haber a nivel nacional un consolidado, en el cual se va a alcanzar al sector correspondiente para que tome las acciones que sean necesarias, porque usted sabe que con la salud de la población no se puede poner en juego.